Sonideros.net, apoyo total al Movimiento Sonidero. Sonideros. Ahí comienza Brindakai. ¿Qué dijo eso? Porque la Chirigoya de Tepito y su hijo. A los doctores. Venga. A los doctores de Tepito. Vámonos, Grecios. Venga. Vámonos, Ángeles. A los doctores. Rijón. No importa la grabación. Lo que importa es el sabor de ser. Venga el sabor. Rico, rico. Rico. Para que tú lo gozas. Como lo gozó el amor. Para que tú lo vivas. Como lo vivo yo. Que yo también quiero bailar. Ay, le llamo. Mane de Santa Fe. Mi amor. Ay, le llamo. ¿Se le pida, hombre, chingados? Chavales, te digo Viejito, acuérdate ¿Quién es el doctor? ¿Ese te pido? ¡Viene los ricos, los ricos, los ricos! ¡Venga! ¡Para Ivo! Ivo, bom, bom ¿Quién es el perro de Granada? ¡Rico! ¡Rico, rico! ¡Chiles! ¡Y la mafia de la salsa! Claro que sí, ¿por qué no? ¡Venga! ¡Ajá! ¡Ajá! Un saludo para el club Destructores de la Rumba Caucaipan 100% Maracaibo ¡Vámonos! Esas piernas de anillo ¡Ese piano! ¡Ese piano! ¡Venga! 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 Eso es ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Amigos, de estos damas y caballeros Hasta el tema musical que nos dijo Algo de la música que son auténticos en México